Bienvenidos a un nuevo capítulo de Antigua Bueno, esta es la casa de Marta Marta, ¿les enseñas la casa? Sí, venga, os voy a enseñar mi casa Esta es la casa de Marta Y lo que vamos a hacer es hoy Un Torrecilla Tour Sí, bueno, como ya sabéis Yo me vine a vivir a Torrecilla con 15 años No es de donde naces, no es de donde paces Mi primer beso Fue en ese banco de ahí Aquí en estos campos escondidos Es donde la gente practica Sí